Bueno, son las 7 de la noche Así es, pues ya sabemos que es lo que nos toca y es ponernos nuestras pijamas Entonces, vamos a hacer una cosa El último que salga sin la pijama, o sea, el que más se demore, le lambe el pie al otro Brazo hecho ¿Listo? Ok, estoy listo 1, 2, 1, go ¿Y vamos a comer en el culo? ¡Dale! ¡Dale! Una eternidad más tarde ¡Ay, amor! ¡Está re loqui! Bueno, todo No, como que todo Obvio, tienes que lamerlo Bueno, yo espero y espero que sean limpios Por su medio ¡Ay, amor! ¡Qué sonrisa suavecito! ¡Mmm! ¡Pato! Solo una vez ¡Ay, qué sonrisa suavecito! ¡Ay, qué sonrisa! No, 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 no Oh, my God Yo soy taxista una familia de comunicó de por allá de Vallecitos y de Vallecitos hasta Juntas demoraron como una hora y media y la gente llamaron de Vallecitos y cuando llegaron a Juntas arriba del silencio yo llegué primero y ahí está nadie, eso era a las 2 de la mañana llegué hasta ahí y yo me paró el puto broche que hay ese me paró porque yo iba para arriba para el llevado y pongo de Vallecitos es el broche y yo le dije no lo iba a casar ni la suerte ah, me cuadre y voy a ver el número que me haya hecho la verdad voy a llamar que ahí ya y se va a correr vos ahora ahora timbraba, timbraba, timbraba timbraba dos veces o tres veces ya y que madre, y que madre que me da la que? y que le llama la pedala ya está como puede ser así y viene mira que hay para abajo cuando cuando en la mitad del monte cuando cuando una cosa negra al lado izquierdo cuando se levanta uy dios mio eso de ahí para abajo yo sentía aquí atrás como un animal me jalaba el cabello yo así yo me hacía así me jalaba el lado yo yo soy padre nuestro señor así para abajo eso no había hueco ni la luz ahí en la iglesia aquí en la finca aparecían las brujas pero entonces era si sabíamos que venían las brujas porque hacían trenzas en las en las zonas de caña no? el padre de mi abuela el padre de mi abuela así de? me tocó cortarle el pelo pero hace poquito? no, es como dos años de verdad? pues ya la breguía le llaman para arriba le llaman para arriba pero como sale la cola no a Sebastián Alberto no venían cuando veníamos en el carro abajo de una quebrada que jalaba el carro a Sebastián? y el carro fue que comenzé solo? no esa vez yo venía ahí esa vez yo venía ahí venía en el carro en el carro en un jeep veníamos temprano no era tan tarde era como las ocho era como las ocho de la noche en plena quebrada abajo pero allí allá abajo? no en la quebrada allí y a Sebastián siempre lo asustaba cuando subía él escuchaba el niño el niño llorar uy venía a la bruja y que? y no ese día ese día ese día fue casual no? porque pasamos la quebrada a lo que pasamos la quebrada íbamos a volteamos ahí la burba cuando se le acabó se le apagó el carro a Sebastián y dijo no se nos iluminó la cara todo y se le apagó el carro o sea y no le quería prender y se nos iluminó la cara clarito eso quedó como si hubiese sido de día claritico 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 y fue y todos quedamos como que que pasó? claro y que pasó? y otra vez entonces el carro volvió otra vez el carrito prendió solito como el cuento y siguió a mi mamá íbamos una noche ahí a mi mamá íbamos bajando normal y eran como a las 3 de la mañana y yo estaba teniendo muchas ciclas y ella le tocaba subirse sola y ella subía con el perro y mamá y en toda la esquina de las venecas ahí más arrestadas de las vacas una y le apareció algo así como si fuera una guaca así grande alumbrándole mi mamá no quiso parar y dijo mi mamá no quiso parar y dijo mi mamá no le aprendí y no andaba más despacio y como quiso mi mamá atrás le salió y mi mamá dijo ni se como llegué a la casa solamente las 2 de la mañana eran como las 2 de la mañana y yo estaba hablando con esto ¿a dónde con esto? allá en la casa yo estaba solo mi mamá y yo estaba en la casa y yo estaba en la casa y pues como estaba en la cama y yo estaba haciendo así hacia abajo y estaba acá en la puerta ¿no? que está en la puerta entonces yo ahhh y hablé con esos malditas cuando pum metí a una moneda me cayó aquí en el perro y se saca de una yo estaba en el buzo y estaba con la puerta hasta acá entonces dije ve mi mamá para que yo no siguiera pastillando porque yo estaba hablando entonces mi mamá para que no hablara más y yo dije que fe cuando pum la otra me pasó claro como yo estaba con el celular acá así la otra me pasó así en el celular y pastilló contra la pared entonces yo ay mamá si pastilla dije yo cuando una otra me pegó en el celular y me cayó en el pecho así como me cayó en el pecho era y y como era de los duros dije esa tiene que ser ya se contra la nevera o contra y tiene que caer en el piso no escuchó por ningún lado y pero esa moneda y yo cogí y me paré y yo ay mamá esta me fastidiando y ya sentí que estaba fastidiando y mi mamá profunda profunda Estoy viendo, son unas cosas buenas, y yo hacia arriba, hacia arriba, y yo cargada mirando la pared. Uy, pero fueron tres monedas, y una moneda que me cayó en el pecho, eran de cien, pero la que me cayó acá era de cien, y la otra que se lló contra la pared, porque me pasó así el soler y se lló contra la pared, esa yo la busqué y tampoco la he encontrado. Cuando el otro día, a las cinco de la mañana, la otra traía ahí, dándole, poniendo los granitos, y era la vecina. Les cuento la historia de un trabajador acá en la finca que hubo, y esa vez, me acuerdo tanto, que esa fue reciente, no hace muchos años. Y él decía que él estaba trabajando, pero era allí arriba, él estaba trabajando, era allí arriba donde mi tío Jorge. Y él, y él qué, y él estaba lo mismo, así como ustedes, le gustaba salirse a fumar. Y una de esas noches, mira, allá en la montaña de allá al otro lado, vio una llama, pero es una llama así, una llama, una bola de candela. Vio que venía por todo el camino, vio que venía por todo el camino. Y él se quedó, entonces él se quedó pensando y decía él, y esa bola de candela, cuando llegó a la casa de los señores de ahí, de la familia de más abajo, cuando los perros comenzaron a huyar, cuando comenzaron a huyar los perros, entonces él dijo él, claro, eso qué será. Cuando bajó a la escuela, lo mismo, ahí también comenzaron a huyar los perros, y volvió, volvió para este lado. Entonces él, como dice él, cuando venía allá abajo, entre los dasas, que es allí, pues, la otra familia que queda aquí cerca, cuando escuchó también los perros ahí, dijo él, mmm, esto como que no es nada bueno. Entonces el tonto se entró. Más demoró él en entrarse, cuando escuchó los caballos que llegaron a la casa de ahí, cuando los perros comenzaron a huyar. Se quedó con la puerta. Dijo él, donde me quede afuera, exacto, dijo él, donde me hubiera quedado afuera, dijo, de pronto eso me hubiera llevado. Dijo, me lleva, me lleva. Aquí Andi, Isabel, nos fuimos a quedar. Ah, nos quedó ahí, sí. Ahí Andi, nos va a quedar el esposo. Ah, sí, ahí, sí, dijo que me iba a ser tiempo. Nos va a quedar ahí el esposo, y estábamos ahí en la sala, y nos acostamos ahí en los cuartos, que eran como las doce de la mañana ahí. 2 de la mañana ¿Por eso es medio día? A la madrugada, a la buena madrugada A la madrugada, 3 de la noche ¿Medianoche? Comenzó el duende, a tirar las canicas De aquí para allá hay rías Ahí en el sofá Ahí a la niña, no le levantamos A mirar Se le metió a la pieza y se metió a María Ahí donde se ve la ventana, acá por la carretera Se metió debajo de la cama No, fui mi aposto Arrucho y Rece ahí Y nos acosamos todos Y como había aparecido antes la huaca Estaba ahí donde dormía mi tía María Allá aparecía Y ya estaba ahí en la mitad de la sala Y el duende fue Una canica A lo último le echaron a madrugada Son varias las historias Las que quedaron por contar Pero la que más Conoce del tema Y ha vivido en carne propia varias de ellas Es mi abuelita Les voy a contar una historia Que pasó en la finca Que estaba mi esposo vivo Entonces llegó la muchacha que tenía Que me estaba pidiendo Porque yo estaba en dieta De la señorita Blor Entonces cuando llegó ella y no fue al baño Que estaba retiradito Entonces se sentó en el patio a hacer chichí Cuando ella va a hacer así Cuando la bruja le hizo Ella no pudo orinar Si no se fue para atrás Don Juan Don Juan Y él salió con escopeta a ver qué era Cuando ella Cuando vio a la bruja Que era No Alzo y hizo Y alzo y le pusimos cuidado Hasta que Y alzo y a mi sueguita Claro A él todo asustado Que Ay mamita Va a venir la bruja A llevarse a mi niña Pues Era ella Pero entonces No Ella que bajó Y eso le puso Un pedacito de sal Ahí debajo Le puso Cosas debajo de la cabecera Ay que porque La bruja se la iba a llevar Y que por si era que había venido ahí Ah le ponían eso Como un agüero Exacto Que poniéndole sal A la bruja No volvía Eso fue Eso fue Que me fui a sacarle El pasto al caballo Sí Que mi viejo Mi viejo Bueno Me le echa comida Al caballito Me fui Y después dios muertos Cuando Los perros Yo le dije Se están acá en la casa Cuidando Le dije a los perritos Los míos Ningún perro se fue Se quedaron cuidando Yo me fui sola Yo estaba trozando el pasto Así Trozando el pasto Cuando Cuando Ya había sacado Un puchito Para el caballito Para que estaba ahí comiendo Ya estaba Tenía otro puchito cortado Cuando Un perro negro Eran negros Los perros Dos Y eso eran juntos Y yo dije Ahí se vinieron Estos condenados Porque se venían Pero yo pensé Que eran los perros De la casa Que se habían bajado No Yo toda asustada Dije Dios mío lindo Entonces Cuando volteé a mirar Y eran dos perros negros Y me habían dicho Que era un piedrón Que había ahí Grandote Que ahí Era una riqueza Que eso asustaban Ahí No yo que cortar pasto Ni que nada Sino Voy cogiendo Ese puchito Acá Y corre Para arriba Y no le saque más pasto El caballito Con ese poquito Cuando yo llegué Le dije a él Y a mi viejo Cuando llegó Le dije Yo no saco más pasto Dios mío Ni vuelva a pasar Esas ánimas allá Muchas gracias Abuelita linda Son muchas las historias Las que rodean A cada individuo Pero afortunada O desafortunadamente No a todos Les ha tocado Experimentar Estos relatos Supongo que es Como selección natural Y en mi caso Que he corrido Con buena o mala suerte De experimentar Uno que otro Simplemente Digo que es Una total fantasía Que Haya algo más allá Y que se quiera manifestar Por X o Y motivo Conmigo ¡Suscríbete! 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 Gracias.